Música Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones. ¿Qué? ¿Cómo tú? Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es... Algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra. Podemos trazar tu psique. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Tus parientes. Los lugares que frecuentas. Tus amigos. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a acumulgar con todos. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. En felicidad exclusiva. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Únete a nuestra omnisciencia. Ten fe en nosotros. Comulga voluntariamente. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Irresuelto. Agnóstico. Neutro. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros.